Es un ciclo de charlas que hemos denominado conversaciones con perspectiva de derechos humanos. Va a iniciar ahora el 2 de septiembre y se extiende hasta los primeros días de diciembre. Es una propuesta que surgió en base a, bueno, inquietudes, intereses de los distintos integrantes del Observatorio de Derechos Humanos y la intención fundamentalmente es aportar a la formación integral de los estudiantes universitarios y por otro lado también realizar aportes para, bueno, fortalecer la cultura institucional anclada en la defensa de derechos humanos. ¿Dentro de los derechos humanos qué temáticas se van a estar tratando? Bueno, partimos de esta idea de los derechos en un sentido amplio, históricos, progresivos, indivisibles, integrales. Entonces, en función de esto se va a hablar primero de la educación en derechos humanos en el contexto de la universidad o de la educación superior. Va a haber otros ejes sobre género y derechos humanos, sobre economía y derechos humanos, problemáticas socioambientales, el ambiente como un derecho, también la educación superior como un derecho, son todas temáticas que tienen que ver con intereses y que también están ligados, ¿no?, tanto a problemáticas concretas que vemos en los territorios, que vemos en la universidad, como también están vinculadas al proceso de revisión de planes de estudio en la cual hay un interés importante para curricularizar, para comenzar a integrar contenidos, problemáticas de los derechos humanos en los planes de estudio de las distintas carreras que ofrece la universidad. Quienes quieran participar, ¿dónde pueden encontrar la información o cómo se pueden ir enterando de cada uno de los encuentros? Bueno, próximamente, digamos, mañana ya van a comenzar a circular los flyers, uno general y después cada uno por conferencia. Simplemente es anoticiarse, digamos, del lugar, la hora y venir y sumarse, porque es abierto a todos, a todos los claustros, al público en general, a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, todos. ¡Gracias!